Música norteña ha encontrado a sus aliados Y nadie como ellos Para interpretarla Sueños de un talento insuperable De un talento insuperable 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 Y esta es su propuesta para ti Y esta es su propuesta para ti Y esta es su propuesta para ti Música De ahora el que tienes Otro amor Lo gustarás Sabrá Dios que eres Aquí en Kiki Aquí en Kiki escucharás éxitos garantizados Te presento Ellos son cinco corazones Cinco historias Cinco talentos Dos lentos Y son brillos En la animación En la animación El carisma y la chispa De Daniel Aguilar Caramba, 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 yo solo me torturo En la batería El ritmo y el sabor de Johnny Gutierrez En el Bajo Eléctrico, el maestro de mil batallas, Jorge Valderas. En la segunda voz, y el acordeón con más sentimiento, Juan Rocha. En el Bajo Sexto, el líder vocal, y la voz que nació para enamorarte, Fer Domínguez. Dígame que soy pasado, aunque en este momento estoy sufriendo, pero es el que no sigo porradito, menos y aún este dilema no he resuelto. Representaciones artísticas, brisa musical en México y la Unión Americana. Nos trae para ti, para ti, para ti, el orgullo de San Nicolás de los Garza y la elegancia de la música norteña. Atrailerados 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 Gracias.